¿Sabías que la ansiedad es la manifestación física del miedo y que el miedo, especialmente el miedo a la muerte o el miedo a los cambios, que es en esencia lo mismo, o el miedo a la incertidumbre, son el factor fundamental de todo sufrimiento humano? Y bueno, no es secreto para nadie que el mundo está ahora mismo en un estado de ansiedad y es lógico que tú y que yo también lo sintamos. En este curso de la ansiedad y la paz te voy a llevar a conocer un camino para que puedas volver una y otra vez al balance cuando el miedo que generan los cambios nos hagan perder la paz. Te espero en nuestro próximo curso.